Noticias de última hora, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania dice que dos proyectiles rusos sobrevolaron Rumania y Moldavia. El jefe del ejército ucraniano aseguró que dos proyectiles de crucero rusos sobrevolaron Rumania, país miembro de la OTAN y Moldavia antes de entrar a Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania denunció el viernes que proyectiles rusos, Kalib, cruzaron y por lo tanto violaron los espacios aéreos de Moldavia y de Rumania, país miembro de la OTAN, en una remetida contra territorio ucraniano. Hoy a las 10.18 hora local, dos proyectiles de crucero rusos, Kalib, cruzaron la frontera estatal de Ucrania con la República de Moldavia, escribió Saljuni en su canal de Telgram. Aproximadamente a las 10.33 hora local, estos dos proyectiles cruzaron el espacio aéreo rumano. Después de eso, ingresaron nuevamente al espacio aéreo de Ucrania en el punto de cruce de las fronteras de los tres estados. Los proyectiles fueron lanzados desde el Mar Negro, explicó. Denuncia de Moldavia. Moldavia, por su parte, ha denunciado la violación de su espacio aéreo durante una remetida rusa con proyectiles contra Ucrania, un incidente que condenó energéticamente. El Ministerio de Defensa Moldavo indicó que se detectó a las 10.18 hora local un proyectil que atravesó el espacio aéreo de la República de Moldavia. El proyectil sobrevoló la localidad de Mokra, en la región separatista de Transnistria, y posteriormente Khozautí, en el distrito de Zoroca, rumbo a Ucrania, así explicó. Debido al incidente, Moldavia ha citado al embajador ruso. El jefe del Ministerio de Exteriores, Miku Popesku, ordenó citar urgentemente al embajador de la Federación Rusa en China, para comunicar a la parte rusa la inaceptable violación de nuestro espacio aéreo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, que ha publicado un artículo de investigación, también con una fuente, por cierto solo hay una, que esto al final en periodismo extraña un poco, ¿no? Porque normalmente se intenta tener varias fuentes para poder contrastar bien la información, y básicamente está acusando a Estados Unidos de ser el responsable de haber detonado los gasoductos Norsin. Bueno, ¿cómo ves tú esta investigación? ¿Nos creemos o no al periodista Seymour Hersh lo que dice? ¿Alguna vez, en algún momento, vamos a conocer el misterio de quién estuvo detrás de la detonación de los gasoductos? O, claro, si es alguien de la parte occidental, Estados Unidos, Reino Unido, también se habla de que pudiera ser el Reino Unido, realmente no lo vamos a conocer nunca, teniendo en cuenta que no interesa, ¿no? También que se conozca qué han sido ellos. Yo creo que hay suficientes indicios ya, aparte del artículo de Seymour Hersh, suficientes indicios para saber qué han sido, digamos, la anglosfera con ayuda de algún otro país, es decir, vamos, o Estados Unidos o el Reino Unido, o ambos, porque desde declaraciones, la famosa declaración de Joe Biden al principio, diciendo que el Nord Stream, pues, acabaría, o sea, deja de funcionar si los rusos invadían antes de la invasión, si los rusos invadían Ucrania, el Nord Stream, dejaría de funcionar de cualquier manera, pues, que lo está dejando bastante claro. Y hay luego declaraciones posteriores de Blinken, de un montón de gente, de Victoria Nuland, más o menos reconociendo indirectamente que han sido ellos. O sea, que esto, digamos, que a veces se sabe. Igual que las investigaciones de los países de la región, de Alemania, Dinamarca, Soledad y tal, las reticencias a decir nada o a decir simplemente lo último que han dicho, no, esto es un atentado terrorista, pues, ¿de quién? Bueno, pues también te indican que si hubiera sido rusa lo hubieran dicho rápidamente, es decir, que ha sido Estados Unidos. Es que esto es muy grave. Es decir, esto, si se reconociera por parte de algún país, de alguna comisión y tal, algo oficial, si se reconociera que este ataque ha sido producido por Estados Unidos, o por quien fuera, pero por Estados Unidos, como señalase Mujeres, como todo el mundo sabe, en el fondo, esto sería un caso de guerra. Es decir, esto es un ataque que tendría que ser respondido con una acción militar de guerra por parte del atacado, y el atacado es Alemania. También en parte Rusia, es decir, porque el gasoducto o los gasoductos eran mitad y mitad para propiedad de unos y otros, pero sobre todo Alemania. Es decir, esto sería gravísimo. Estados Unidos está atacando a un aliado. Es decir, madre mía. Como el gobierno alemán no iba a hacer nada especial, quedaríamos más aún en evidencia del ridículo y del vasallaje de los alemanes en concreto, de los europeos en general, con respecto a Estados Unidos. De ahí que se quiere tapar todo. Hay que decir que Seymour Hers, que como bien ha señalado fue el premio público por divulgar la matanza de Miley, una matanza que hicieron los norteamericanos en Pindán, en una aldea, y que no dejaron a nadie vivo, es decir, niños, mujeres, todo. Mataron a los ancianos, mataron a todos. Y él lo descubrió. Hizo que Seymour Hers estuviera entre los militares, digamos, mucho respeto a partir de ahí, con lo cual tiene muy buenas fuentes dentro del Pentágono. Y a partir de ahí, yo creo que, y además ha escrito ya muchas cosas de investigación, fue uno de los que puso de manifiesto las famosas torturas que se estaban haciendo en Irak, en la cárcel de Abu Garit, con lo cual tiene una probada experiencia de sacar a la luz este tipo de cosas. Para mí, desde luego, es mucho más verosímil y mucho más creíble lo que diga Seymour Hers, que tiene una trayectoria impecable, que es uno de los grandes del periodismo de investigación, que lo que diga el gobierno norteamericano, que eso... Otra cosa que lo confirmaría es que el gobierno norteamericano inmediatamente de cayer salió el artículo, se publicó, inmediatamente salió, por un lado la CIA, por otro lado el Departamento de Estado y por otro lado el portavoz de la presidencial, diciendo que no, que no, que todo esto era mentira. Bueno, casi que te ratifica justo con esta negativa, pues tampoco dieron más explicaciones. Dijeron, no, no, esto es mentira, esto se lo ha inventado. Pues bueno, que esa rapidez en contestar algo que es mentira, lo que indica seguramente es que es verdad. Y claro, esto es muy grave, porque como ya señalabas, hay una fuente, que además explica al final del artículo la fuente por qué lo hace, porque está en desacuerdo con esa operación. Además, esto pondría muchas cosas en su sitio con este artículo, porque está señalando que la preparación de todo este atentado terrorista se hizo antes de la guerra. Es decir, ya tenía Estados Unidos la intención de volar los Nord Stream antes de que los rusos invadieran Ucrania. Esto es muy grave, o sea, no es como consecuencia de, sino que ya lo tenían claro. La firmaría la tesis que yo defiendo, y mucha más gente defiende, de que uno de los objetivos de esta guerra por parte de Estados Unidos es hundir Europa. Y qué mejor, y separarla de Rusia, claro, y qué mejor para hundir Europa que justamente cargarse de la principal fuente de energía. Es decir, esto pondría cualquier gobierno que no fuera Estados Unidos en la picota ahora mismo. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos, bueno, es quién es y nadie se le va a poner dentro de Occidente. Pero ya ha salido María Sajarova, la portavoz de exteriores de Rusia, pidiendo explicaciones. Y ya digo, es gravísimo. Si los europeos realmente fueran gente seria, que no lo son, la Unión Europea y los políticos europeos, la Unión Europea ahora mismo tendría que estar pidiendo explicaciones ya a Estados Unidos, porque ya estamos hablando de un acto terrorista cometido por un país aliado en otro país aliado, que sería objeto en cualquier situación normal de una declaración de guerra por parte del país agredido. Es decir, y que además demuestra que Rusia fue, digamos, o cayó en la trampa que le tendrían los norteamericanos, en la que ya tendrían preparado desde hace mucho tiempo cosas como volar el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Es decir, que el asunto es gravísimo. Ya digo, 6 mujeres, desde luego, a mí me merece muchísima más credibilidad que todo lo que pueda decir el gobierno americano, los gobiernos europeos o cualquiera, porque lo ha demostrado en su trayectoria profesional. Es decir, bueno, es algo gravísimo y sobre todo lo que nos va a dejar es aún más en ridículo a los europeos. Ahora mismo somos vasallos de los norteamericanos, hasta el punto de que dejamos que nos agredan y no hacemos nada. En el caso de Alemania, además, hay una tradición ya larga de este tipo de cosas, de que los Estados Unidos, al final, es mejor casi ser enemigo de Estados Unidos que ser su amigo, porque a la señora Merkel la tenían espiada, vamos, múltiples veces a través de su móvil. De hecho, Estados Unidos espía más a sus amigos que a sus enemigos, es decir, a sus aliados. Y, bueno, es constante. Estados Unidos nos utiliza como peleles a los europeos, a los gobiernos europeos. Y el caso de Alemania es paradigmático porque justamente los alemanes les hacen de todo, les espían a sus cancilleres, les ponen bombas en los gasoductos y lo intentan tapar. ¿Qué soberanía tenemos? Ninguna. La soberanía reside, la soberanía de los europeos no reside en su parlamento, no reside en sus gobiernos, reside en Estados Unidos. Esto es así. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.